La comunidad Bío Itzá es una historia muy interesante porque en el final del 89 al 90 se organiza un grupo de ancianos de la comunidad específicamente para rescatar el idioma maya Itzá. En el 91 entonces el grupo de ancianos al mirar que también parte de su cultura es el bosque se van a pedir un área de bosque a la municipalidad para poder administrar. Nuestra relación con Bío Itzá inició hace alrededor de 18 años. Nos encontramos con la empresa Unasche, ahí entablamos una relación, ellos se acercaron con el único objeto de apoyarnos sin ningún interés de nada. Estaban en una encrucijada porque tenían muchísimo tiempo haciendo conservación, pero por el otro lado estaban sufriendo incendios y robo de su madera, de manera que no estaban ellos ni siquiera aprovechando ni beneficiándose de su propio bosque. Vimos el potencial que tiene el área para hacer aprovechamiento sostenible a mediano y largo plazo. De ahí es que nace la idea de ver la oportunidad de hacer un aprovechamiento porque parte de que es necesario era como lo más lógico, porque si no nos iban a robar la madera y nos íbamos a quedar igual. Para nosotros este aprovechamiento es muy importante en sí para todas las familias y los socios que podemos tener en nuestra comunidad. La visión de NACCHE en alianza con el Fondo Luxemburgo es promover la conservación de los bosques secundarios degradados. Un bien no se cuida y no se conserva si no genera ese valor económico adicional. Le podría decir que hay sentimientos encontrados. Al final lo que se busca es tratar de ir mejorando en conjunto y en grupo por el bien de la organización y también por la misma gobernabilidad de la reserva. Es muy importante darle valor agregado a la madera porque eso nos permite incrementar el beneficio económico a los beneficiarios y por lo tanto también conservar estos bosques degradados secundarios. Poder hacer un aprovechamiento que al mismo tiempo permita un crecimiento del bosque pero beneficiar a la comunidad de los ingresos. De manera que ellos ahorita sí pueden contar con los recursos para hacer mejor prevención de incendios e inclusive aprovechar ellos mismos su madera y disfrutar de sus beneficios. Muchas gracias y agradecemos nosotros de corazón. Agradecemos al Fondo por estar cerca de nosotros, por apoyarnos en eso. Gracias. Gracias.